¡Hey Corillo! Bienvenidos a FINARE. Hoy vamos a hablar de cosas de traders, ¿ok? Y es que como manejador de la comunidad de FINARE, pues hay muchas personas que están ahí, más de 900 personas siempre en la comunidad, en ese chat de Discord, constantemente hablándome de muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, hacen inversiones de todo lo que aprenden acá con FINARE, y a veces no se sienten seguros, a veces se sienten como que confundidos. Y es que hay muchas cosas que Corillo, yo siempre les digo que tienen que tener en mente antes de zumbarse, ¿verdad? De zumbarse a invertir su dinero, pero es muy importante que la educación sea, mira, así, y que el empeño que le pongas para aprender a invertir en la bolsa de valores, en específico las opciones, que es lo que nosotros enseñamos acá en FINARE, oye, son muchas cosas, es complicado, o sea, son demasiados detalles que tienes que tener en cuenta al momento de invertir en la bolsa de valores, en las acciones, en las opciones. Así que, aunque suele ser un poquito ya más fácil luego de que ya estás adentrándote en este mundo y entiendes el concepto, entiendes de qué trata la bolsa, entiendes cómo puedes básicamente aprender o visualizar hacia qué dirección va el mercado, pues en ese proceso de aprendizaje, mientras llegas a entender todo eso, pues vas a cometer muchos errores. Y hay algo muy, muy, muy importante que yo siempre les dejo saber a los miembros de FINARE, y es que, Corillo, no se puede tener miedo a perder, no se puede tener miedo a perder, porque es que todo en la vida es un riesgo, todo en la vida es un riesgo. Así que si tú tienes ese miedo a perder, no te vas a zumbar, o si te zumbas, te vas a zumbar con miedo, y ese miedo puede que te haga a ti tomar no las mejores decisiones. Así que es muy importante que estés relajado, que estés enfocado, y que dediques ese tiempo que necesita, que se requiere para poder aprender a invertir en los mercados. Cuando hablamos de invertir en la bolsa de valores y no queremos arriesgar mucho dinero, como muchas personas me escriben a veces, Mario, yo no quiero invertir mucho dinero, no sé, apenas estoy aprendiendo, sé que tengo que invertir, pero quiero hacer dinero, pero no quiero arriesgarme mucho. Corillo, eso está bien. Lo bueno de las opciones es que nosotros podemos invertir poquito dinero y poder generar retornos muy, muy buenos con poquito dinero. Ahora, ¿a dónde voy? Voy a que muchas personas vienen a la comunidad y pretenden hacer 10 mil dólares con 10 dólares. Entonces yo tengo 10 dólares para invertir y pretenden que ya mañana poder hacer 10 mil dólares. Esa idea falsa que muchas veces se la crean en las redes sociales cuando ven, qué sé yo, estos youtubers haciendo trading bien salvaje, haciéndose, qué sé yo, 5 mil, 15 mil, 200 mil. Y cuando tú ves ese tipo de cosas, pues obviamente, ¿qué le va a pasar por la mente a las personas por ahí? Contra, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer esa cantidad. Sí, pero lo que no te dicen que detrás de eso, pues obviamente hay un proceso, hay un camino para aprender y llegar a lograr ese tipo de cosas, ese tipo de cantidades cuando uno invierte en la bolsa. Y otra cosa es que para tú llegar a hacer sumas diarias de 40 mil, 50 mil, 100 mil dólares, obviamente el capital que se requiere para hacer ese tipo de inversiones es mucho mayor, porque obviamente cuando estamos hablando de hacer estrategias de, por ejemplo, opciones específicas, pues nosotros tratamos de tomar un manejo de riesgo adecuado. No es como que vamos a hacer 50 mil dólares con, qué sé yo, con un algaritismo de dinero por ahí para abajo. Tratamos de manejar nuestro riesgo. Este es nuestro stop loss. Esto es lo que estamos dispuestos a arriesgar para generar X cantidad de dinero. Este es el target que tenemos para lograr. Así que son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y es muy importante al momento de nosotros comenzar a invertir. Que tengamos claro que tiene que haber una relación, ¿verdad? Una relación balanceada entre lo que queremos lograr versus lo que tenemos versus cómo vamos a comenzar. Lo importante es que quieres comenzar. Lo importante es que quieres invertir. Eso es lo más importante. Y es que si ya te decidiste a que quieres invertir, excelente, gorillo. Eso es lo mejor que puedes hacer porque, oye, siempre lo hemos dicho acá. En final, el dinero en el banco no hace nada, depreciar, perder su valor. Así que lo más importante es que tengamos aquí una idea en la cabeza de que queremos multiplicar nuestro dinero. Y la única manera de nosotros multiplicar nuestro dinero es invirtiéndolo. Siempre lo digo, ya sea en un negocio, ya sea, qué sé yo, restaurante, tienda de ropa, propiedades, casas, en la bolsa de valores, opciones, acciones, futuros, cripto, forex, lo que sea que quieras hacer. Pero hay que invertir el dinero porque el dinero es una herramienta para eso mismo. Muchas personas no están claras muchas veces con el significado de lo que es el dinero. Y es muy importante que entiendan que el dinero es una herramienta para multiplicarse el mismo. O sea, nosotros no podemos utilizar el dinero. Ah, recibí, qué sé yo, 100 dólares. Vámonos de shopping. Quiero unos t-shirts. Quiero unos pantalones. Quiero, qué sé yo, quiero comprarme un celular. Hay muchas cosas que a veces yo siempre le digo a la comunidad, gorillo. ¿Esto tú lo quieres o lo necesitas realmente? ¿Tú lo quieres o lo necesitas? Hay una pauta que diferencia lo que tú necesitas versus lo que tú quieres. Y eso es ese tipo de análisis que tú vas a hacer entre contra. Espérate. ¿Yo necesito esta camisa nueva? ¿Yo necesito estos zapatos nuevos? ¿O realmente es un capricho que yo simplemente los quiero? Ah, quiero estos zapatos Jordan de 500 dólares versus coger esos 500 dólares e invertirlos y hacer 1,000, 2,000, 5,000 dólares. Son cosas que pueden ser reales. Son cosas que se hacen acá en las inversiones en la bolsa de valores, específicamente con las opciones. Así que es muy importante que tú entiendas que si tú quieres salir del boquete, si tú quieres salir de donde estás ahora, si quieres lograr ciertas cosas, pues tienes que tener en claro que la finanza, pues corillo, no es un juego. La finanza no. O sea, tú quieres trabajar toda tu vida hasta cuando seas un viejo, que tengas, qué sé yo, 70 años y todavía tienes que trabajar a tus 70 años. ¿Por qué? Porque obviamente no creaste un patrimonio, no hiciste tus inversiones, no supiste cómo manejar el dinero adecuadamente para que se multiplicara el solo y te brindara frutos. Así que lo que has hecho es que, pues sí, pues mira que yo me viví una vida, que yo todo lo que yo quería me lo daba. Claro que sí, todo lo que tú querías te lo dabas. Tenías chavito, cobraba, vamos a gastarlo. No invertías nada, tenías que seguir trabajando. Te perdías tiempo con tu familia, te perdías tiempo con tus hijos, te perdías tiempo con tus amistades. No podías viajar o hacer las cosas que querías hacer porque obviamente tenías que trabajar para poder tener ese dinero. Ah, que sí, que sí podía viajar. Sacaba un tiempo cada, qué sé yo, cada seis meses, cada año. Me daba un viajecito, pero el resto del año estaba trabajando duro. Ah, qué complicado, Corillo, qué complicado. A eso nos referimos como que cuando usted tenga dinero, cuando usted reciba dinero, Corillo, eso es una herramienta. Sepa que un dólar puede hacer que ese dólar se convierta en dos dólares. ¿Ok? Cien dólares se pueden convertir en doscientos dólares. Mil dólares se pueden convertir en dos mil dólares. Así que todo está en ti, en cómo tú ves el dinero, como herramienta o como simplemente, wow, esto lo tengo y lo voy a gastar y olvídate del futuro. Es muy importante que tengamos un balance. Siempre lo digo. El balance es todo en la vida. O sea, no es como que podemos coger todo el dinero y gastarlo y olvidarnos de invertir, olvidarnos de nosotros mismos. No, no es eso. Tampoco podemos agarrar todo el dinero e invertirlo. Ya está. Tiene que haber un balance. Hay unas cosas que se tienen que cumplir con una cantidad. Hay otras cosas que se tienen que cumplir con otra cantidad. Así que es muy importante que tú entiendas cuál es ese balance que hace falta en tu vida. Tienes que entender. Yo tengo, qué sé yo, yo recibo, por ejemplo, cinco mil dólares. Pues mira, esos cinco mil dólares voy a invertir dos mil. Los voy a invertir. Voy a guardar el restante tres mil dólares. Guardo mil quinientos para una cuenta de ahorro para alguna emergencia que me surja reciente y tengo mil quinientos para gastar en mis gastos cotidianos, como qué sé yo, dependiendo de lo que estés pagando de casa, dependiendo de lo que estés pagando de agua, luz, comida, lo que sea. Esa división. Esto es un ejemplo. Yo sé que hay costos a veces muy absurdos, pero esa división, ese balance con cuánto tú vas a estar gastando versus cómo cuánto tú vas a estar manejando, ahorrando, invirtiendo. Pues ese balance lo tienes que llegar en tu vida individualmente a calcularlo y a tratar de oye, mira, seguirlo al pie de la letra. Hay un video aquí en Finare que nosotros compartimos hace tiempo sobre sobre el interés compuesto, cómo puedes hacerte millonario en qué sé yo, en varios años con el interés compuesto. Y es básicamente aportando cierta cantidad en un activo que te brinde, por ejemplo, un 8 a 10 por ciento consistentemente todos los meses. Y tú sigues aportando más el 8 a 10 por ciento, sigues aportando más el 8 y 10 por ciento. Y cuando vienes a ver con el pasar de los años, si has aumentado potencialmente la cantidad que tienes ahí en esa cuenta con todas las añadiduras que les has hecho en cuestión de dinero, pero en cuestión de intereses compuestos que se han ido añadiendo considerablemente, pues ha crecido. Esa cantidad ha crecido mucho más y con el pasar de los años vas a tener una suma considerable de dinero. Hay que lo puedes utilizar ya sea para tu retiro o para inversiones futuras también. Ok, así que es muy importante que tengamos eso claro. Ok, las pautas claras versus lo que sobre lo que queremos hacer. Ok, entonces no podemos tenerle miedo a invertir corillo. No puede haber miedo. O sea, si tú tienes miedo de hacer dinero, no vas a poder hacer dinero porque es que la realidad es que si no te arriesgas, no gana. Como dice el refrán por ahí, es que no arriesga, no gana. Así que es muy importante que tú destines una cantidad hacia hacer cierta cantidad. Ok, tú dices, pues mira, yo lo que tengo para esta semana invertir son 200 dólares. Eso es todo lo que yo tengo para hacer. Pues qué puedes hacer? Puedes hacer o un trade que utilice los 200 dólares o puedes hacer dos trades de 100 dólares cada uno y tratas de buscarle, qué sé yo, un 15 o un 20 por ciento a cada trade que hagas. ¿Ve? Ese es el tipo de análisis que yo usualmente les estoy diciendo a los traders acá en Finares que tienen que tener en cuenta antes de tomar decisiones. Ok, y no se tienen que mandar que no tengo mucho dinero, que no sé qué hacer, que quizá no estoy listo para comenzar. Pues corillo, son cosas que tenemos que ir pensando. Vamos tirando al ladito un par de dólares. Vamos tirando al ladito 10, 15, 20 doraditos hasta que te sientas que tienes un capital que puedes comenzar a invertir. Aunque sabes que aquí en las opciones no necesitas tanto dinero para comenzar a invertir, pero sabes que alcanzando una cierta cantidad de dinero específica, pues puedes lograr ciertos objetivos. Así que es muy importante que te establezca todos esos objetivos que quieres para que entonces puedas comenzar de una vez y por todas y meter mano y perder el miedo y hacer más dinero. Y con ese dinero, oye, reinviértalo. Ok, va a llegar el momento en que obviamente siempre yo le digo al principio todo ese dinero, toda esa ganancia que nosotros tengamos. Hay que reinvertir, reinvertir, reinvertir. Vamos a hacer más dinero con ese dinero que estamos haciendo y ese crecimiento va a ser aún más exponencial. Ok, pero va a llegar el momento en que tú dices, bueno, pues todo lo que yo gano lo reinvierto y crezco más. Voy a volver y gano, lo reinvierto y crezco más y así sigo. Pero va a llegar el punto en el que tú dices, contra, pero es que todo lo que estoy ganando lo estoy reinvirtiendo. Y no estoy viendo algo de recompensa para mí por otro lado, de que mira, no lo hay materializado. ¿Ok? Pues algo que yo siempre les digo a los traders acá en Finare es que usted vaya invirtiendo, reinvierta al principio. Al principio puede ser más agresivo. Ok, al principio puede ser más agresivo. Tómese más riesgos. Ok, si su cuenta es pequeña, tómese más riesgos. Olvídese de eso, que si vamos a quemar una cuenta, queme la cuenta pequeña de 500 dólares. No vaya a quemar una cuenta de 10 mil o 20 mil dólares. Ok, así que al principio vamos a crecer esa cuenta. De 500 dólares vamos a llevarla a mil. De mil dólares vamos a llevarla a 5 mil. Ok, ya luego de eso usted decida lo que siga haciendo. Pero es muy importante que retire de sus ganancias y se dé un lujito. Ah, que voy a, esta semana me hice 1.200 dólares. Voy a sacar la mitad, voy a sacar 600. Los otros 600 los dejo para reinvertir. Voy a sacar 600. Me voy a, qué sé yo, me voy a comprar unas cositas. Me voy a ir a comer con la familia. Voy a hacer un par de cosas. Y de esa manera, pues usted está viendo y materializando ese dinero y esa recompensa, ¿verdad? Que usted tiene cuando usted hace trading. ¿Está bien? Cuestión de oportunidades, Corillo. Hay muchísimas oportunidades. Ay, yo se escucho cada rato. Ah, mano, me perdí esto. Ah, si hubiese comprado Envidia a 200 dólares. Ah, si hubiese comprado a Tesla cuando costaba 100. Corillo, muchísimas oportunidades. Sí. Ah, no las supiste aprovechar. Pues nada, no pasa nada. En ese momento no tenías la visión. En ese momento no tenías la visión para aprovechar esa oportunidad. No quiere decir que no vas a poder aprovechar las próximas oportunidades que se te aparezcan en el camino. Y lo bueno de la bolsa de valores es que vas a poder tener oportunidades en todo el tiempo. Cada momento, todos los días hay nuevas oportunidades. Todos los días los precios suben. Todos los días los precios bajan. Todos los días hay acciones que tienen noticias importantes o suceden eventos específicos que hacen que esos precios suban o bajen. Así que, también esa otra. Usted gana cuando suba y también si compra contratos puts, gana cuando baja. Hay otras estrategias de opciones que también ustedes pueden hacer si el precio se mantiene. Hay un montón de maneras de ustedes generar ingresos dentro de la bolsa de valores. Así que, no se agobie por oportunidades que no pudo aprovechar. Porque es que todos los días van a haber oportunidades nuevas. ¿Ok? Otra cosa es que, y yo sé que existen, ¿verdad? Estamos hablando de cosas de traders. Y yo sé que existen frustraciones muchas veces cuando hay unas pérdidas fuertes. ¿Ok? En su momento, cuando yo estaba comenzando hace algunos 9, 10 años atrás, me guayé un par de veces, como todo el mundo. No todo el mundo tiene, vamos a decir así, lo que existe por ahí que se llama la suerte de principiantes. Muchas veces sí, muchas veces no. Así que, yo como todo el mundo también me he guayado un par de veces y he perdido un par de chavos. ¿Ok? Un par de pesos haciendo trading. Pero muchas personas cuando tienen una pérdida considerable o fuerte dentro del mercado, pues tienden a llevar ese trauma más allá y cargar con eso todo el tiempo, gorillo. Y eso les afecta sus operaciones futuras. Eso les afecta su trading. Eso les afecta básicamente su capacidad para poder invertir su dinero. ¿Por qué? Porque entonces ahora todo el dinero que reciban, todo el dinero que le entra a su cuenta de banco, que se le entra a su bolsillito. Todo ese dinero lo quieren guardar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perderlo porque ya tuvieron una ocasión en la que perdieron dinero y ese trauma permanece. Ese trauma sigue. Es muy importante superar ese trauma porque esas pérdidas, yo sé que a veces duelen, gorillo. Yo sé que duelen y más cuando, pues obviamente a veces no tomamos el riesgo adecuado y se nos van al garete las posiciones. Siempre se lo digo, stop loss. Si no lo puede poner, llévelo a aumentar para que usted establezcan dónde es su punto de entrada, dónde es su punto de salida antes de que entre en una operación. Eso es de suma importancia. Usted no puede simplemente decir, no, yo voy a abrir este trade y a ver cómo sale. Usted no puede abrir una operación y decir, ah, yo voy a abrir esta operación y a ver cómo sale. Eso no, eso no, no, eso no se puede hacer, gorillo. Antes de abrir cualquier operación, usted tiene que ya saber y estar claro, yo voy a salir acá, yo voy a salir acá. Ganancia o pérdida o si pasa cualquier factor que no me guste, cierro la operación. Ok, son cosas que cada uno va a ir estipulando en su plan. Siempre se los digo, el plan es muy importante y es lo principal. El plan con la estrategia, con la fórmula. Es muy importante que lo tengan claro para su proceso. Así que sobrepasar esos traumas, pues yo sé que no es fácil muchas veces, ¿verdad? No es fácil muchas veces, pero es un proceso. Eso es como todo. Cuando a uno le da trauma de cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Uno pasa por un proceso para superar esos traumas. Y aquí específicamente en el trading, cuando las personas pierden mucho dinero, pues pierden un poquito la confianza en el mercado, pierden la confianza en ellos mismos. Y pues es como que seré capaz de hacer dinero, seré capaz de recuperar todo lo que perdí, seré capaz de volver otra vez a lograr ese camino de ganancias en el trading. Así que todas esas preguntas son completamente válidas, pero el punto es que tienes que zumbarte nuevamente, Corillo, porque si no vas a permanecer encerrado ahí en ese trauma de por vida y no va a haber nada que te ayude, que te saque de eso para poder mejorar. Así que si has tenido un trauma con alguna pérdida fuerte y estás cogiéndolo como que más con calma con el mercado, es muy importante que te tomes tu tiempo, que analices qué pienses y que si vas a comenzar nuevamente, que entonces lo cojas con calma, vaya suavecito. Vamos entonces a comenzar otra vez. Vamos de a poquito, ¿ok? Vamos entonces a invertir 100, 200, 500 dólares. Vamos con calma. No voy a hacer las operaciones de 1.000 o 5.000 dólares que hacía antes, ¿ok? Y es un proceso. Es un proceso en el que usted va a ir otra vez adaptándose y a ir cogiendo confianza, ¿verdad? A medida que vaya entonces obteniendo resultados dentro del mercado. Sé que hay muchos por ahí que tienen ese rush constantemente en la comunidad. Hay muchos así. Ah, que yo gano muchas veces, pero pierdo muchas veces. Me quedo chillando goma, patinando en lo mismo. No logro obtener los resultados que quiero. Ya no sé qué hacer. He probado en mi mercado. Que si Forex, que si cripto, que si ya no sé, opciones, acciones. Y brinco para todos lados. Corillo, si te pasas haciendo ese tipo de cosas, vas a continuar fallando. Vas a continuar fallando en cualquier lado que te vayas. ¿Por qué? Porque no es el mercado, eres tú. ¿Ok? No es el mercado, eres tú. Así que es muy importante que si estás tradiando en un mercado en específico, por ejemplo, estás tradiando opciones sobre acciones, pues no te está funcionando la estrategia. ¿Por qué? Porque analiza qué pasó en este trade, qué pasó en el mercado que yo no vi, qué se me pasó por alto, por qué perdí. Ese tipo de cosas vamos a hacer ese análisis, porque ese análisis me va a ayudar a mí a mejorar. ¿Ok? Y constantemente, pues seguimos, seguimos. No hay que quitarse, gorillo. No se quiten, no se quiten. Seguimos. No funciona la estrategia. No tengo que cambiar el mercado. Tengo que cambiar la estrategia. Si ya llevo demasiado tiempo, le he dado mejoría, trato de ajustarla, de adaptarla, de cambiarla, no me funciona la estrategia de ninguna manera, me siento incómodo, pues esa estrategia no es. Lo bueno de las opciones es que tenemos sobre 20 estrategias diferentes que usted puede realizar y casi todas, la mayoría las puede hacer para day trading, swing trading, long trading. Usted las puede hacer. Ah, que yo no tengo tiempo para estar frente a la computadora. No pasa nada. Haga un swing trading. Abra la operación hoy y la sierra, qué sé yo, la semana que viene o el mes que viene. Hay operaciones así, con calma. Hay de todo tipo, para todo tiempo, de persona, para toda disponibilidad, va a haber una estrategia. ¿Ok? Hay una estrategia que no te funciona por X o Y razón. Vamos a probar otra estrategia. ¿Está bien? Pero entonces usualmente tienden a decir como que no, bueno, ya he probado varias estrategias, no me sirve esto, me voy. Se van. Vamos para el cripto. Hacer trading en cripto. Se guayan. Vamos para, qué sé yo, Forex. No entiendo el Forex. Se guaya. Ahí no es el mercado. Es la persona. So, ahí tiene que haber una disciplina, un compromiso, un balance, un aprendizaje, una práctica. ¿Ok? Porque otra cosa es eso, mano. Llegan a la bolsa de valores y piensan que en una semana ya van a estar haciendo cientos de miles de dólares. Y eso es un problema. Cuando usted va por ahí, qué sé yo, yo voy a ser cirujano. Voy a operar en un hospital a pacientes. Entonces, yo no puedo ir a un hospital y tomarme un cursito allí de una semana y ya, déjenme acá el bisturí, las tijeras, que vamos a cortar a un paciente por la mitad y le vamos a sacar los órganos. Oye, ¿qué es eso? Yo no puedo hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? No estoy certificado, no estoy capacitado, no tengo el adiestramiento necesario requerido para eso. Igual que si quiero ser un piloto. Yo no me convongo a ver un video en YouTube. Y ya, yo vi ya dos videos de YouTube de cómo guiar un avión. Así que, dame la llave que voy a dar una vueltita en la avioneta esa. Eso no, eso no. No hagan eso, corillo. Para todo hay un proceso, ¿ok? Para todo hay un proceso, ¿ok? Un proceso de aprendizaje. Hay un tiempo. Dicen por ahí que uno se vuelve un experto luego de que uno está aprendiendo sobre algo y le dedica 10.000 horas a aprender sobre algo. ¡Wow! 10.000 horas es un montón, corillo. Estamos hablando de un montón. Porque no es como que tú puedes meterle 100 horas todos los días. Porque el día no tiene 100 horas, tiene mucho menos. No es que puedes meterle 100 horas al mes, porque usualmente tenemos otras responsabilidades. ¿Ok? Tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos hobbies, pasatiempo. Tenemos otras tareas que tenemos que hacer. Tenemos X o Y cosas que usted haga, lo que sea que usted tenga que hacer. Tiene, no tiene la disponibilidad de poder hacer 100 horas todos los días. O todos los días, o todos los meses, o toda la semana, o qué sé yo. O sea, 10.000 horas a dedicarle a algo. Oye, no está fácil. Usted saque cuenta y usted me dice, 10.000 horas, ¿cuánto le va a tomar a usted? ¿Cuántos días, cuántos años le va a tomar a usted? Logré completar 10.000 horas en una tarea específica. Aprendiendo, 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 practicando hasta que se vuelva un experto. ¿Ok? Es mucho, el tiempo es largo. Así que usted debe dedicarle el tiempo necesario para aprender. Porque no es tirarnos de la baqueta y hacer lo que eras y ya está. ¿Está bien? Importantísimo. Cuando lleguemos entonces aquí a aprender sobre trading, usted tiene que entonces dedicarle tiempo de aprendizaje. Primero vamos con la teoría. Si ya podemos mezclar la práctica y hacer operaciones, pues mira, vamos a hacer operaciones. Pero como otros del grupo, muchas veces me dicen, ah, mano, entiendo la estrategia más o menos. La hice, la hice, la abrí, la hice. Y como la cierro, anda para el sirete y ahora qué vamos a hacer. ¿Cuántos abriste? Abrí 10 operaciones. Anda para el sirete y ahora cómo lo vamos a hacer. So, usted, si va a abrir una estrategia, usted tenga claro que usted sabe cómo cerrarla. Está bien, lo primordial es aprender cómo funciona su broker. Si usted no sabe cómo funciona su broker, sí, yo entiendo la estrategia. Vamos a abrirla. Y entendías el broker. Cómo, cuál era la interfase, cómo podías tocar aquí, allá, cerrar estos botones aquí. La pantalla, la gráfica. ¿Sabes cómo manejar el broker? Corillo, eso es lo más importante. Lo primordial, la herramienta de trabajo. Cómo no vas a entender cómo funciona tu plataforma de trading. Así que es muy importante que primero entiendas tu plataforma de trading. Luego entonces te zumbes a aprender las estrategias. Y luego que aprendas las estrategias, pues vamos a experimentar con las estrategias. Vamos a zumbarnos. Y si ya saliste de la etapa de demo o de paper trading, que siempre les recomienda a las personas que practiquen con dinero de mentira, con dinero de embuste, con paper trading, que muchos brokers le ofrece esa capacidad de poder usted practicar las estrategias sin tener que arriesgar su dinero. Así que si usted ya salió de esa etapa de dedicarle algunos tres a seis meses practicando las estrategias en demo, pues es muy importante que si va a zumbarse a ya depositar su dinero y a practicar ya las estrategias con su dinero real. Pues entonces que ya usted se zumba, pero de a poquito, corillo, no vamos a decir. Ay, aprendí, ya aprendí, llevo seis meses en demo, ya me hace las estrategias, conozco mi broker, vamos zumbándole, voy a meter ahí 10 mil dólares a esta operación que voy a hacer ahora. Uy, con calma, con calma, corillo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Muchas personas piensan que cuando salen de demo, que ya van practicando en la cuenta demo X o Y tiempo, de cuando entonces van a aprobar con su dinero real, piensan que es lo mismo. No es lo mismo, corillo, no es lo mismo. Las emociones van a estar ahí, mira, a flote. Las emociones van a estar a flote y es complicado, complicadito. Usted se piensa que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Está bien? Va a sentir otro tipo de cosas y si usted es muy apegado al dinero y no tiene un plan y ese dinero que está usando para trading no es un dinero que usted está destinado a utilizar para trading y que no le importa si lo pierde, pues va a ser un poquito de chocante si lo llega a perder. ¿Está bien? Así que esas son las cositas que queremos evitar. Cuando usted vaya a hacer trading, usted asegúrese de que el dinero que usted está haciendo para invertir y para multiplicar es ese dinero que usted está utilizando. Usted no le va a importar si lo pierde. ¿Ok? Es ese dinero destinado para eso. Es un dinero destinado que yo digo, pues mira, destino 500 dólares. Si los convierto en 1000 o en 5000, excelente, porque ese es el plan. Si se me scratchan, si pierdo el dinero, pues whatever, no importa, no pasa nada, pues el dinero era para eso mismo, para invertirlo, para explotarlo. Si lo invertía y ganábamos, pues filete. Pero entonces vamos a hacer las cosas bien. A ver, vamos a dedicarle tiempo al aprendizaje, a escoger la mejor estrategia para nosotros y a enfocarnos para poder hacer la mejor inversión posible dentro del mercado. ¿Está bien? Hay muchos factores, hay muchas cositas que a nosotros a veces se nos pasan. Muchos en la comunidad siempre me están escribiendo sobre cositas que son, vamos a decir así, detalles, detalles básicos, detalles básicos de cualquier trader debería conocer. Como lo que es el PDT rule, la regla del PDT sabe que si no tienes más de 25 dólares en una cuenta, no puedes realizar más de tres estrategias dentro de cada cinco días. O sea, va a poder hacer day trade cada cinco días solo tres veces. Y un day trade es que compro y vendo en ese mismo día. ¿Ok? Compro y vendo, abrí la operación ahora y a los 10 minutos la cerré. Eso es un day trade. La abrí y la cerré hoy mismo. Si no tengo más de 25 dólares en la cuenta, solo puedo hacer eso tres veces dentro de cada cinco días. Si yo hice eso hoy mismo, abrí y cerré la operación. Ay, hice otra, abrí y cerré. Ay, hice otra más, abrí y cerré, hice tres. Ya no puedo hacer más trading hasta la próxima semana. Tengo que esperar que pasen cinco días para entonces poder hacer day trading. ¿Está bien? Sí puedo abrir una operación, pero no la puedo cerrar hoy. Tengo que cerrar la mañana o pasado mañana o la semana que viene. ¿Ok? Pero si la quiero cerrar el mismo día, no puedo excederme de tres operaciones. Son cositas básicas que tienen que ir aprendiendo. En cuanto a operaciones en cuenta margin, también cuenta margin. Ah, que si no me sé la diferencia de una cuenta margin o una cuenta cash. Pues, corría, en una cuenta margin usted va a poder hacer todas las estrategias de opciones si tienes nivel 3 aprobado. ¿Ok? Si quieres hacer day trading, vamos a decir así, ilimitado hasta que utilices todos tus fondos. Pues, entonces, vete a una cuenta cash. Cámbiate a cuenta cash. Pero en cuenta cash no vas a poder hacer todas las estrategias que puedes realizar de opciones en la cuenta margin. O bien, se lo puedes realizar como tres o cuatro estrategias nada más. Así que es muy importante que entiendas cuál es el tipo de cuenta que te conviene. Ya sea cuenta margin, cuenta cash. Y saber de las restricciones que existen en los mercados antes de operar. Porque muchas veces no nos zumbamos de cabeza y no nos damos cuenta. Y hay veces como que mira, me restringieron la cuenta, me bloquearon la cuenta. ¿Qué yo hago ahora? Corío, si a ti te marcan como pattern day trader, te dan una oportunidad. Tú vuelves y aplicas y dices, mira, no, mano, mala mía, no sabía, qué sé yo. Ellos te vuelven y te ponen los trades otra vez. Te desbloquean la cuenta. Pero si vuelves a hacerle otra vez, sabes que te van a bloquear la cuenta como por seis meses. Así que es muy importante. Eso se hace para proteger al trader. ¿Está bien? Al trader con pocos recursos. Por eso le dice, si usted tiene 25 mil dólares para invertir, es porque a usted no le importa perder esa cantidad de dinero. Y usted tiene una cantidad considerable para invertir y para arriesgar. Así que de esa manera, pues el mercado, ¿verdad? Las agencias estipulan de que usted ya está capacitado o tiene una cantidad considerable y le deja atrever ilimitadamente. Así que por esa parte, si usted no quiere, ¿verdad? Si usted lo quiere es tener una cuenta pequeña, pues sabe que con las opciones y en cuenta cash puede lograr hacer muchísimas estrategias, muchísimas operaciones, perdón. Solo como tres o cuatro estrategias y muchísimas operaciones para usted entonces salir creciendo esa cuenta de a poquito. ¿Está bien? Así que, importantísimo, muchos detalles que nosotros como trader tenemos que conocer antes de comenzar a invertir. ¿Qué plataforma puede utilizar? ¿Ah, bien? Hay veces que la plataforma que estás utilizando no es la mejor. ¿Ah, bien? Yo sé que hay muchos que les gusta Robinhood por ahí. Robinhood es una de mis favoritas. Por más que digan babosedades de Robinhood, que es una porquería. Por más que por otro lado digan, no, que es buena. Olvídense de eso. Usted, pruébela y usted vea cómo le funciona a usted. A mí, en mi caso particular, me funciona muy bien. Es muy sencilla, muy simple. No tengo que configurar nada. La plataforma ya está. Yo simplemente invierto comprando mis contratos, vendiendo mis contratos. Hago mis operaciones y ya está. Y es muy buena para yo explicarle a todos los miembros en la comunidad cuando damos las clases. Pues se me hace muy fácil explicarle con la aplicación de Robinhood, ¿verdad? Y es muy buen broker. Solo para personas que están en Estados Unidos. Si usted no está en Estados Unidos, pruebe Interactive Broker. Interactive Broker es un broker un poquito más avanzado. ¿Ok? Cuando hablamos de Interactive Broker, pues es un broker muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Para todas las personas que están fuera de los Estados Unidos. No lo pueden utilizar. Pero es un poquito avanzado. Hay que buscar, ¿verdad? Información para poder utilizarlo correctamente. La usabilidad es la misma. Que si compro aquí, que si vendo acá, que si tengo la gráfica, que si tengo los indicadores. Es lo mismo. Todos los brokers, excepto Robinhood, que no puedes configurar ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, por ejemplo, Tinkerswim. Por ejemplo, Webull. O por ejemplo, Interactive Brokers. Todas esas plataformas que acabo de mencionar. Usted las puede configurar. ¿Ok? De la misma manera. ¿Ok? Que si la gráfica es aquí. Que si la ventana de órdenes es acá. Que si el nivel 2. Usted puede configurar todo eso. ¿Ok? Lo único que la manera de configurar todo eso es un poquito diferente. Porque en vez de dar clic aquí, vas a dar clic acá. O en vez de dar clic aquí, vas a dar clic acá. La interfaz es distinta. Porque son brokers distintos. No se me haga un 8. Usted vaya aprendiendo poco a poco. Es lo mismo. Una vez usted entiende el concepto. ¿Qué yo necesito? Abrir una gráfica. ¿Qué yo necesito? Mi ventana de órdenes. Nivel 2. Necesito mi ventana de posiciones. Mi ventana de entrar la orden. O sea, son varias cositas que usted dice. ¿Pues esto es lo que yo necesito? ¿Cómo yo lo hago en este broker? Si no logras figure it out. Si no logras descifrarlo por tú mismo. Por ti mismo. Por tu cuenta. Hay muchos videos en YouTube. Ya bien. Hay muchos tutoriales por ahí. En cuanto a Weeble. Tenemos tutoriales acá en la comunidad. En YouTube tenemos un video de cómo configurar Weeble. Y también tenemos uno de Tinkerswing. Pero no tenemos de Interactive Broker. Porque no es un broker que yo utilizo. ¿Ok? Así que lamentablemente para todos los que me lo han estado pidiendo. En algún momento haré una cuentita. Para entonces explicarle a ustedes cómo lo organizo y eso. Pero actualmente no tengo ese video. Porque pues obviamente no utilizamos ese broker. Pero siempre se los digo que es un muy buen broker que usted puede utilizar. ¿Verdad? Para todas esas personas que no están en Estados Unidos y buscan un broker para utilizar. Ese es un muy buen broker para utilizar. ¿Ok? Hechos, corillo. Hechos. Cosas que debemos conocer como traders. Así que. Muy importante que tengamos en cuenta todo ese tipo de cosas que hemos mencionado ya. A lo largo de este video que llevamos hablando aquí un rato. ¿Ok? Pero lo más importante, corillo. Sobre todo esto. Lo que quiero que se lleven, ¿verdad? Con este video es que quiero que tengan en cuenta, que tengan claro que la mentalidad es lo más importante aquí. Usted tiene que tener una mentalidad fuerte, enfocada y dedicada a crecer el dinero, a emprender, a lograr objetivos que usted nunca ha logrado, a alcanzar cosas que usted nunca ha alcanzado. Y quiero que se dedique y meta mano y vaya con toda la motivación posible a aprender, a invertir y a lograr todo ese tipo de cosas que usted quiere lograr en la vida. ¿Ok? Así que el trading es una herramienta muy buena que muchos, ¿verdad? Si lo logran entender, aprender y ¿verdad? Se le dedican el tiempo necesario para poder sacarle mayor provecho. Oye, hay chavo como loco. ¿Ok? Estamos hablando de las puertas del dinero. Estamos hablando de una ATM que usted se sienta un ratito. Hace dos inversiones, dos estrategias y usted sacó de ahí 100, 200, 1,500 dólares en un ratito. Así que es muy importante que te des la oportunidad, que entiendas que es un proceso, que no te puedes desesperar, que no puedes estar pensando en que esto ya no me funciona porque fracasaste 2, 3, 5 veces. Corillo, fracasamos mil veces si es posible, pero vamos a seguir metiéndole, ¿verdad? No podemos quitarnos never, nunca. Hay que seguir para adelante, corillo. ¿Está bien? Así que, importantísimo, vamos a meterle empeño, vamos a dedicarnos a entender los mercados financieros que cuando le das la vuelta no son tan complicados, ¿ok? Así que son bien cambiantes, así que es muy importante que si hay veces que estás teniendo un plan y te funciona ahora y no te funciona después, oye, pendiente, porque probablemente el mercado cambió las condiciones de mercado. ¿Está bien? Cambiaron las condiciones y ya no funciona igual. ¿Ok? Distintos tipos de mercado y tenemos que saber que cada estrategia está hecha para cada mercado, ¿está bien? Muy importante. Corillo, mentalidad, disciplina, ¿ok? Dedicación, entendimiento. Vamos a meter mano, ¿está bien? Quiero que metan mano y quiero que estén activos para que entonces este proceso de inversiones en la bolsa de valores, específicamente acá en finares, en opciones, ¿verdad? Invirtiendo con opciones, pues le sea bastante grato y bastante lucrativo haciendo chavitos, ¿está bien? Corillo, gracias por sintonizarnos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, suscríbete si no estás suscrito y nos veremos en la próxima. Se me cuidan.